Te voy a contar una historia. Este es Neymar. Tuvo un 39% de efectividad en sus regates en la última temporada. Este es Joao Félix y tuvo un 41%. Pero este tío, que igual no sabes ni quién es, es un mago japonés del regate que es mejor que los dos. Su camino para llegar a la élite del fútbol es surrealista. Hizo una tesis universitaria sobre regatear que puso a prueba consigo mismo. Su vida parece un p***nime, pero esta historia es real. Coge palomitas porque... Te voy a contar cómo calculó cada detalle para ser el Oliver Atom real. Él es Kaoru Mitoma. Mitoma nació en Kanagawa, en Japón. Justo aquí, en 1997. Estaba obsesionado con ser un futbolista profesional y apuntaba maneras en el regate desde pequeño. Al chaval lo descubrieron en el Kawasaki Frontail de la primera división de Japón. Estaba en el equipo sub-18 y vaya si gustaba. Su buen rendimiento consiguió que le ofrecieran su primer contrato profesional para el primer equipo. ¿Y qué dijo Mitoma? Nope. Mitoma, como buen cliché japonés, eligió los estudios por delante del fútbol. Lo primero era estudiar Educación Física en la Universidad de Tsukuba y tener su carrera. Aprendí muchísimo sobre el entrenamiento, el deporte y la nutrición. Y allí, como el chaval era un enamorado del arte del regate, desarrolló una tesis universitaria sobre el dribbling que hoy en día es un documento honorífico de la universidad. Y como sé que eso es lo que os interesa, vamos a desgranar lo que sabemos de su tesis sobre el regate. En el inicio de su análisis, Mitoma marcó tres aspectos clave para el regate uno contra uno. El centro de gravedad, la posición y el movimiento del cuerpo. Con estos datos, el atacante tiene suficiente información para tomar la mejor decisión. Y el chaval dice que después de su análisis, su eficacia en el regate se duplicó. Para su estudio partió del método científico, observación, medición, experimentación y análisis. El primer paso fue poner cámaras estilo GoPro en su propia cabeza y en la de sus compañeros de equipo. El objetivo era tener una imagen precisa de hacia dónde miraban, cómo colocaban su cuerpo y cómo se enfrentaban a los defensas con el balón. Ahora tenía una forma de observar cómo los futbolistas se enfrentaban a las situaciones de uno contra uno. Sacado de su propia tesis, el propósito del estudio es aclarar la relación entre la habilidad atlética de los futbolistas y el procesamiento de la información visual para mejorar mi propia habilidad atlética y contribuir a las teorías de entrenamiento de fútbol. Seleccionó a 20 jugadores ofensivos del equipo de la universidad. Los 10 más habilidosos y los 10 con menos habilidad. Partió el campo visual en tres cuartos para estudiar la información de su atención y dividió el proceso en dos tiempos, el recibimiento del balón y el regate. Después, cada sujeto del análisis debía rellenar un cuestionario para obtener información subjetiva de cómo utilizaron su información visual. El análisis de las imágenes demostraba una clara diferencia entre los dos grupos. Cuando recibían el balón, los mejores regateadores mantenían su atención en el defensa. El cuestionario además confirmaba que habían sido conscientes de su selección de visión fijándose en la parte superior del cuerpo de sus defensores. A diferencia del otro grupo, mantenían a su oponente en la parte superior central de su campo de visión. Y otro dato interesante, también se mantenían más erguidos que el grupo menos habilidoso. La conclusión de Mitoma fue que los jugadores más efectivos no miran directamente al balón, miran arriba, atrapan el balón sin mirarse los pies y centran su atención en el defensor. Es decir, la clave de la historia estaba en el centro de gravedad y el engaño, y eso fue lo que hizo Mitoma para ser el nuevo Oliver Atom. Si conseguía mover el cuerpo de su oponente y desplazar su centro de gravedad, ganaba. No es que descubriera el hilo negro, pero la realidad es que Mitoma es uno de los más elegantes y efectivos en el dribbling. Si analizamos cómo lo ha puesto en práctica, su verdadera fortaleza es su excepcional capacidad para ejecutar los movimientos de forma precisa. Mitoma espera pacientemente a que sus defensores cambien su peso de pie para acelerar a mucha velocidad. Su clave está en el momentum, mejoró mucho su velocidad física, pero también su velocidad de reacción. Además, ha basado el control del balón en su manejo con el exterior, muy en el estilo de Neymar, lo que le permite tener mayor agilidad a la hora de arrancar. En sus dos temporadas, en el Kawasaki Frontail marcó 21 goles y dio 15 asistencias en 50 partidos como extremo. Y como el talento no pasa desapercibido, un año después de publicar su tesis, el sueño de jugar en Europa de Kaoru Mitoma se hizo realidad. En 2022, fue un fichaje clave para el Brighton en la Premier League por 3 millones de euros. En su primera temporada en Europa, Mitoma hizo de las suyas. El Brighton se clasificó por primera vez en su historia a la Europa League, a lo que contribuyó con 10 goles y 8 asistencias, pero sobre todo con su magia particular. Fue el quinto regateador con más eficacia de toda la Premier League, el segundo que más terreno avanza conduciendo el balón y también el segundo que más veces se mete en el área con él. Su estilo de juego es de esos que venden entradas. Es un futbolista sacrificado, comprometido y es una delicia verle driblar. También fue una de las estrellas de Japón en el Mundial de 2022, que ganaron 2-1 a España en la fase de grupos con un gol bastante controvertido por un pase de Kaoru Mitoma. Ahí lo tenéis, delante de nuestras narices y no nos habíamos enterado. Quienes sí le han prestado atención son los grandes clubes del continente. El FC Barcelona estaría interesado en él para su banda izquierda, pero también el Liverpool o el City. De hecho, es el futbolista japonés más valorado del mercado, con una cifra de 50 millones de euros junto al crack de Takefusa Kubo. El fútbol es cada vez más precisión y capacidad física. El arte del regate se ha visto eclipsado poco a poco y la creatividad, por desgracia, es muchas veces insultada por los fanáticos. Con lo bello que era ver bailar a Ronaldinho. Hoy tenemos a jugadores como Doku, Vinicius, Sané y Mitoma. Su estilo no es el más llamativo, pero es uno de los jugadores más determinados e inteligentes de las grandes ligas. Un bastión para la espontaneidad que ha sabido minimizar sus errores, aprendido a leer el juego y utilizado su agilidad y su rapidez para convertirse en un enigma que ya marcan con fiereza en la Premier League. Sí, ya sé que el chaval de tu equipo favorito puede ser más guay que él, pero ver a jugadores de otros continentes trayendo frescura y pasión al fútbol debería ser motivo de celebración. Kaoru Mitoma hoy en día es uno de esos chispazos de genialidad que traerán a muchos jóvenes japoneses al cada vez más difícil arte del regate en el fútbol.